Muy buenas tardes, el día de hoy voy a preparar unas deliciosas tortillas de harina de trigo. Por ahí Ramona Carrillo de Colombia me sugerió que cocinar unas tortillitas de harina de trigo pues con mucho gusto el día de hoy pues vamos a comer sabroso y saludable. Ramona muchas gracias por tu sugerencia y pues te mando también un saludo desde mi cocina. Y pues vámonos a los ingredientes. Voy a usar manteca vegetal, si no tiene manteca vegetal puede usar también aceite regular. Voy a usar sal, harina todo propósito y harina de trigo. Voy a usar también este que es polvo para hornear o rollar, también se le conoce. Y voy a usar agua. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a hacer es colar mi harina blanca. Esta es la harina todo propósito. La voy a colar porque al colar la harina ayuda para que las tortillas queden suavecitas y se inflen más fácilmente. Esto da volumen, el colar. La harina solamente va a ser la harina de todo propósito, ¿ok? La harina de trigo no la voy a colar. En esta ocasión, en estas tortillas voy a usar royal. Aquí tengo royal, la harina de trigo es un poco más pesada para trabajarla, como para que levante también, agarre volumen las tortillas. Así que por esta ocasión estoy usando royal. Voy a usar sal, también es una pizca, también aquí la vamos a colar, es una pizquita de sal. Muchas personas me preguntaban en mi video de mis tortillas de harina, que si no usaba royal. No, no uso royal para las tortillas de harina. Únicamente estoy usando royal para las tortillas de trigo. Hay lugares donde usan el royal para las tortillas de harina. Por ahí es sabido que en Zacatecas hay familias que usan el royal. Me imagino que también hay otros estados del país que usan el royal para las tortillas de harina regular. En mi caso, no, no lo uso. Quería contestar esa pregunta que me habían hecho sobre si el royal se usaba en las tortillas de harina regular. Pues yo no lo uso, pero he sabido que hay personas que sí, sí le agregan a su harina para preparar las tortillas. Bueno, pues en este caso ya quedó la harina colada, el royal y la sal. Vamos a continuar con la preparación de las tortillas de trigo, de harina de trigo. Bueno, pues ya aquí tengo mi harina que colé con el royal y la sal. Ahora voy a agregar harina de trigo. Hago la combinación de dos harinas para hacerlas de trigo. Siempre es más cantidad la de trigo que la de harina. Porque combinadas queda una mejor textura en su tortilla. De lo contrario quedarían muy resecas. Por más que uno le agregara más ingredientes, no se podría arreglar su tortilla a una textura más suave. Bueno, pues voy a agregar manteca vegetal. La manteca sí que esté a temperatura ambiente. Y pues sin uñas, sin anillos y con las manos bien limpias, voy a empezar a amasar esta masa. Voy a agregar agua tibia, nunca fría, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a cuidar siempre la cantidad de líquido. No hay que pasarnos de líquido. Si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Es totalmente gratis. Bueno, pues mire la textura en la que va. Ya aquí yo la voy a sacar del bol y le voy a dar una buena amasada afuera, aquí en mi pretil. Ya mi pretil está bien limpio, así que aquí se le va a amasar. Si se fija, la textura no queda muy húmeda. Y aquí mismo vamos a empezarle a dar buena textura uniforme. Bueno, pues ya quedó mi masa, mire, quiero que vea el color tan bonito, la textura. La amasé por unos 15-20 minutos, no es mucho. Cuando ya está lista, mire. Bueno, pues ahora voy a empezar a hacer las bolitas para empezar a hacer mis tortillas. Mire. Voy a tener listo un rodillo y una espátula para cortar aquí, mire, el rollo, ok. Vamos a empezar a hacer las bolitas y esto va a quedar súper yummy. Van a ser del tamaño que usted guste y también lo grueso que a usted le gusten las tortillas de harina de trigo. Y así nada más voy a ir haciendo mis bolitas. El rodillo es muy importante que no tenga ojitos si es de madera, porque si no, pues su tortilla le va a salir con una marca por ahí. Bueno, pues ahorita vamos a empezar a pasar rodillo. Bueno, pues ya tengo aquí lista mi bolita de masa, voy a agregar un poco de harina, todo propósito, y voy a empezar a pasar rodillo. La voy a tratar de dejar lo más redonda que se pueda. Ya tengo calentando mi comal. Tiene que tenerlo a una sola temperatura. Bueno, pues esta tortilla ya quedó y pues ahora me voy a venir acá de este lado a mi comal. Mire. Bueno, pues ya está. Bueno, pues mire, quiero que vea que bien se inflan mis tortillas. Así que estas tortillas van a quedar suavecitas. Ay, ya se reventó. Bueno, hay que tener mucho cuidado que no le dé el aire caliente a usted. Bueno, pues así lucen mis tortillas de harina de trigo. Voy a seguir echando más tortillas. Bueno, pues ya tengo aquí listas mis tortillas. Miren nomás que bien lucen. Y pues ya tengo, por supuesto, mi plato listo. La verdad que se me antojan con unos frijolitos negros. Y ahorita me los voy a guisar. Ya tengo aquí salsa, salsa roja. Y pues le voy a agregar aquí nada más. Así, miren, me voy a comer mi tortilla. Ay, ay, ay. Miren nomás que bien. No se quebra. Quedó muy bien. Está espectacular para hacer burritos. Así que por supuesto que las voy a probar. Ahorita los veo en cámara. Miren nomás. Gracias Ramona por esta invitación a preparar unas tortillas de harina de trigo. Bueno, pues ahorita nos vemos. Bueno, pues a probar esta deliciosa tortilla. Y créanme lo que ahorita me voy a guisar mis frijoles negros. Solamente que los quiero aguaditos. Y pues no estaban todavía listos mis frijolitos. Pero claro que me voy a preparar mis frijoles negros. Y ahí les va la mordida. Muy yummy. Mi salsita también. Wow. Están súper deliciosas para unas quesadillas también. También para echar lonche. Unos burritos de harina de trigo. Claro que sí. Bien suavecitas. Bueno, pues espero les gusten estas deliciosas tortillas. Y pues yo los veo en el próximo video. Hasta pronto. Me voy a preparar mis frijoles negros. Lisaditos. Aguaditos. Bye. Lisaditos. 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 Gracias.